¡Suscríbete al canal! Señorita Nightingale, ¿no sabrá dónde han podido ir? El policía mencionó algo de un funeral. Creo que sé dónde es. Sígame. El pobre señor Darwin lo ha pasado muy mal últimamente. Esas personas quieren desacreditar todo su trabajo. ¡Es inadmisible! Y me temo que el señor Darwin ya no es ese joven vigoroso que se dedicaba a recorrer el mundo. ¡Hemos llegado! Aquí es donde se celebra el funeral. Adelante. Yo esperaré aquí. ¡Suscríbete al canal! no es necesaria tanta agresividad es lo que quieres de mí necesito que sea sincero con una amiga mía te crees muy valiente verdad situaciones extremas medidas extremas y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar mi piel aún en mi carne veré a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el señor vivimos y si vivimos para el señor morimos así pues sea que vivamos aunque estamos del señor somos yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar mi piel aún en mi carne veré a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí este es el autor yo solo obedecía órdenes arrestar a un anciano y llevarlo Dios sabe dónde es ahora a lo que se dedica la policía no señor caballero díganos dónde ha llevado al señor Darwin un hombre me pagó para llevarlo a su base secreta cielo santo necesitamos un carruaje es lo 15 lo 2 1 ¡Gracias! 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 Está muy débil. No deberíamos mover al señor Darwin hasta que cure sus heridas. ¡Están aquí! ¡Atacad! El señor Darwin se encuentra estable. Ya puede moverlo. ¿Ibas a algún sitio, asesina? ¡Gracias! Cuide de él, señorita Nightingale. Mi hermano y yo iremos pronto a verlo. ¡Gracias! 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 Parece que adquiriendo conocimientos. Vamos, díganselo. Prefiero evitar esa contienda, señor. Gracias por todo, amigos. Las ideas, como las personas, solo prosperan siendo libres. ¡Gracias! 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 Gracias.